A ver, a ver, a ver Antes de empezar este video quiero comentarles que este video no va a tener ningún spoiler Repito, no tiene spoilers Así que podrán ver este video sin ningún tipo de problema Sin el miedo a que yo les vaya a spoilear algo de la película No, este video no tiene spoilers Así que bien, pasemos al video Vale gente, hoy es el esperado día de por fin ir a ver ya esta película de Five Nights at Freddy's Ya sabrán que yo pues soy bastante fan de esta franquicia o de esta serie de juegos Ya que pues aquí en el canal hemos traído varios de los juegos de Five Nights at Freddy's Los originales y también los que están por venir Porque recuerden que pues no hemos completado si el bien al 100% de los juegos de Five Nights at Freddy's Y pues todavía faltan los fan games que también son una super locura Pero bueno, vamos a ir de una vez ya a la sala del cine Ya estoy yo listo, vamos a ver si compramos este Ya sea algún coleccionable o algún vaso o lo que salga Este y pues veamos que ocurre Vamos a ver que tanta gente si se fue caracterizada Si tal vez no fue maquillada O veremos que tal se pone la función Así que bueno gente, vayamos a la sala del cine Vale gente, aquí ya habíamos llegado a lo que es el Cinemex Y pues ya había demasiada, demasiada gente Lo bueno es que pues nosotros ya habíamos comprado nuestros boletos Desde un día antes, digo así para pues evitarnos lo que era la cola Y pues que no tuviéramos este tipo de problemas De que estuviera hasta la madre de gente Y no pudiéramos ni siquiera poder pasar Lo que no les comenté es de que mi hermano se hizo un traje así este Improvisado de Springtrap Le quedó bastante, bastante bien Se lo llevó a la función Y pues hay toda la gente que lo vio pues le estaba pidiendo fotos Esta chica que se caracterizó de Puppet Fue como que una de las primeras en acercarse Fue la que le pidió la foto Y así varias personas que se iban acercando y que lo iban viendo Le iban pidiendo de poco a poco fotos La verdad como estuvimos ahí una hora antes de la función Pues si bastante gente se acercó Lo bueno es que pues ni nos atrasaron Ni nosotros atrasamos a la gente para que pudiera ver la película Todo estuvo bien En total si acaso mi hermano se sacó Que serán como unas 20 fotos más o menos Porque digo llegaban uno tras de otro Y pues así ya se veía la función Una vez que entramos había demasiada gente La sala se llenó Pero eso es una buena señal de que esta película Va a ser demasiado, demasiado buena Ya una vez afuera de igual manera A la gente que seguía llegando Pues le seguía pidiendo fotos a mi hermano Ahorita ya pues aquí ya estábamos en el como cartel de la película Y aquí fue donde más gente le pidió foto Porque pues querían una foto con el letrero Con el cartel Y pues más que nada con el traje de mi hermano Pues la verdad fue una total locura Como tanta gente le pidió fotos Pablo Vale gente ya regresamos de la función Y cabe aclarar que es una señora película Es un peliculón Es increíble Hay unos ciertos detallitos que pues a mi punto de vista Si pudieron haberle hecho falta Pero son así cosas mínimas No es una cosa que digas Ah como no pasó esta cosa La trama como que ya perdió el sentido No, no Pero es una película impresionante Todas las referencias que ponen Todos los sonidos que ponen sobre el juego No, es una completa locura Quedó muy bien hecha Si se nota bastante pues el cariño que se le metió a esta película De que pues si hubo se puede decir mano de Scott Porque ya saben que los rumores era de que Pues tal vez querían hacerlo muchísimo diferente Ya sea a los juegos o a los libros Pero no está Está increíble Como quien dice Los varios de los juegos Como que los llegan a explicar De manera bastante buena En lo que es la película Sin tener que estar con Como pasó cuando salieron los juegos De teoría por aquí Teoría por allá Etcétera, etcétera Pero bien Y también con lo de mi hermano Fue increíble El traje que hizo Pues estuvo Desde que llegamos al cine Hasta que terminó la función Y salimos Le estaban Pide y pide y pide y pide fotos De hecho ya hasta las pudieron ver aquí Y pues bueno Eso fue todo Un pequeño vistazo A como se vio el preestreno Porque hoy ya que es jueves Ya es el estreno de la película Veamos que tal se pone Que tal le va la película Pero pues ya yo al haberla ya visto Yo siento que si va a ser un super éxito En taquillas rotundo Y pues ya ven que según ya hay confirmadas Pues otras dos películas Y la verdad si Si deja pues para otras Otra serie de películas Pero bueno gente Espero que les haya gustado Si ustedes ya fueron a ver la película Díganme que les pareció Aquí abajo en los comentarios Recuerden Sin spoilers Por favor Y hasta que salga la película De la carta de la Pues ya si podemos estar hablando Sobre pues tal vez Algún tema curioso Algún detalle que se nos pudo haber pasado Etcétera, etcétera Pero bueno Espero que les haya gustado Y sin más que decir Yo soy ArchieGamer Y nos vemos hasta un próximo video más Aquí en el canal Ya sea sobre alguna otra cosa De la película O pues ya trayendo otros juegos De Five Nights at Freddy's Aquí al canal Así que eso ha sido todo Un saludo Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.